Mi nombre es Yesid Soto, soy de aquí de San José del Guaviare y pues este es mi restaurante, se llama El Sabor de mi Guaviare etnogastronomía, como tal se enfoca en el rescate de sabores y saberes tradicionales de nuestra selva, el cual empleamos los frutos que crecen en nuestro bosque, también algunos derivados del campo, como es los tubérculos, la yuca, el plátano como tal y pues también utilizamos productos indígenas como son la fariña, el cazabe, las hormigas y también los mojojoís, somos creadores de la etnogastronomía en Colombia y desde allí es que decimos que el Guaviare y la Amazonía tiene una potencia mundial en todos los productos que ofrecemos, en todo lo que tenemos en nuestra selva y pues obviamente es darle una identidad al territorio de lo que es el Guaviare, el Guaviare es Amazonía, el Guaviare no es ni llanos ni otra cosa que se le parezca, sino es Amazonía como tal y es lo que queremos dar a rescatar. Pues estamos apostándole todos mancomunadamente a que uno se solvente esa necesidad primaria que es lo económico y ahí pues todo viene por añadidura, como comúnmente lo decimos. ¿Por qué? Porque pues obviamente a través de este rescate cultural, de generar esa puesta en marcha, de que llegue ese recurso a la casa, de poder generar empresas aquí en el territorio sostenibles es lo que queremos lograr a través de un emprendimiento como el de nosotros, que es un restaurante que se enfoca en todo el Guaviare, que se enfoca en esos sabores, que se enfoca en esos saberes y también pues en el rescate cultural. Pues sabemos que el segundo negocio más rentable en el mundo es la gastronomía, es la comida y es allí donde uno, podemos atraer turistas, dos, podemos suplementar nuestros productos, vender nuestros productos locales y tres, pues obviamente solucionamos esa economía que viene creciendo, también solucionando nuestras propias problemáticas como tal. Bueno, extiendo una invitación muy calurosa para aquellas personas que deseen conocer o tengan planeado venir al Guaviare, aquí estamos todos articulados para ofrecerles la mejor experiencia, tanto gastronómica, también como las comunidades indígenas están dispuestas a recibirlo, todos estamos trabajando mancomunadamente para dar a conocer lo mejor que tiene nuestra tierra, está aquí los sitios más bonitos de todo el mundo, podríamos decirlo, y también pues obviamente llevarse la mejor experiencia en etnogastronomía, en alta cocina, aquí en el sabor de mi Guaviare.